Buenos días, la pregunta es para ambas. Subsecretaria Daza, usted que ha hecho un llamado a quienes ignoran la cuarentena y a usted, subsecretaria Martorell, que ha dicho que nos ha costado generar conciencia. ¿Cuánto ayuda precisamente a generar conciencia que el presidente ayer en la tarde haya parado en una zona de cuarentena a sacarse una fotografía en el monumento a Baquedano? El presidente ya hizo su respuesta, ya respondió del día de ayer. Por lo tanto, creo que es una situación que ya está cerrada. Queremos dar muchas las gracias por las preguntas y esperamos que las personas sigan respetando las indicaciones dadas por nuestro gobierno. Muchas gracias.